Porque mi copa va a poner remangar millones a lo verga, mi copa va a poner y le vale verga, mi copa boni 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 vale verga, te quiero agachar y meterte a la toda, agáchate de una vez. Así son las canciones de así esa madre, te quiero ahora que te venga otra vez que la verga, y luego andan criticando los corridos a la verga. Entonces si podemos cogernos a una mujer y hablar del sexo explícito en una canción, pero no podemos cantarle un corrido. Y la caba suena allí, y nos cagan la verga porque hacemos corrido a los narcotraficantes, o sea se me hace una reverenda mamada, o sea es la misma verga. O sea, coger, es la misma verga, todo. Entonces, coger a una mamota es lo mismo. Sí, o sea, yo me refiero a que, ay, cantan corrido, se dedican a cantarle a los narcos. Pues si es igual de vulgar, ¿no? No, cantarle a los narcos no es vulgar, es un negocio. ¿Qué opinas tú? Cama y Dios es el testigo. A ver, creo que... Lo de nosotros, ¿eh? A ver, le dé a mesa. Dice, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Ok. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos y lo hacemos escondido. Ok. Y yo solo en mi cama y Dios es el testigo. Ok. ¿Meten a Dios en la cogera? Y nadie nunca lo va a saber. Ay, te cogí gracias a Dios. No, puta cabrón. Sí, amo, gracias a Dios. Sí, sí. Ok, ahora vete. O sea, yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano, bebé, ya son como las... Ahora, léeme una letra de un corrido. Pero para el sexo es temprano, baby. Eh, ya, tonteas. O el corrido, oye, ¿qué? ¿Qué corrido pongo? Pon el corrido de... Ay, Dios. ¿Cuál está buscando? El jefe de jefes. El jefe de jefes. Dale. Ahí está. ¿Cuál es esta? Esta es la de... Soy el jefe de jefes. Ah, sí. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles y mi nombre en mi fotografía nunca va a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere y si no, mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Ok. Y pudieron estar a mi altura, pues tendrían que pasar. Pues tendrán que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura. No más miro que ser.